Rusia refuerza la defensa aérea de Argelia con avanzado sistema de misiles TOR-M2K. Rusia ha entregado un número no revelado de sistemas de misiles de defensa antiaérea TOR-M2K a Argelia. El sistema de defensa antiaérea, basado en el chasis 9-331, desarrollado por la empresa bielorrusa MZKT, aumentará aún más las considerables capacidades antiaéreas de Argelia. Durante varios años, Argelia ha estado fortaleciendo su relación con Rusia en el ámbito de la defensa, añadiendo a su arsenal existente de sistemas de defensa antiaérea, que incluye Pansir S-1, Buk-M2, así como un gran número de misiles Tierra-Aire. Históricamente, Argelia ha sido un comprador importante de material militar ruso. Las Fuerzas Armadas de Argelia han adquirido una amplia gama de armamento ruso, incluidos aviones de combate, tanques, sistemas de artillería y sistemas de defensa antiaérea. Estos acuerdos armamentísticos han contribuido a modernizar las capacidades militares de Argelia y a mejorar su capacidad de defensa. Además, Argelia y Rusia han realizado maniobras militares conjuntas para fomentar la interoperabilidad e intercambiar conocimientos y experiencia. Estas maniobras han servido a ambos países para mejorar su cooperación militar y reforzar sus lazos bilaterales. Además, Rusia ha brindado oportunidades de formación y educación al personal militar argelino. Iciales argelinos han recibido formación en academias e instituciones militares rusas, contribuyendo así al desarrollo presional de las Fuerzas Armadas de Argelia. El Tor M-2K es la variante de exportación del sistema de misiles de defensa antiaérea de fabricación rusa Tor M-2. Se basa en un chasis de ruedas 6x6 de alta movilidad MZKT-6922 bielorruso, que sustituye al chasis de orugas GM-5955 utilizado en el Tor M-2 estándar. Tor M-2K está diseñado para interceptar y destruir una amplia variedad de amenazas aéreas contemporáneas. Es capaz de contrarrestar aviones, helicópteros, drones, una gama de misiles y municiones guiadas de precisión. El Tor M-2K tiene la capacidad adicional de detectar y neutralizar misiles antirradar. Esencialmente, llena el vacío dejado por los sistemas de defensa antiaérea de largo y medio alcance, eliminando los objetivos que no alcanzan. El Tor M-2K rece protección tanto a medios fijos como móviles y puede identificar objetivos y lanzar ataques en movimiento, lo que lo hace ideal para dar cobertura a otras unidades durante los desplazamientos. Armado con misiles tierra-aire 9M331, el Tor M-2K lleva un total de 8 misiles que se lanzan verticalmente. Estos misiles tienen un alcance de 15 kilómetros y pueden alcanzar una altitud de 10 kilómetros. Solo necesita 3 minutos para estar listo para disparar. El sistema es capaz de rastrear hasta 48 objetivos y puede atacar a 4 de ellos al mismo tiempo. Tiene la capacidad de clasificar 10 objetivos según el nivel de amenaza. Este versátil sistema de defensa aérea, capaz de cazar objetivos y lanzar ataques en movimiento, es operado por un equipo de 3 personas, un comandante de vehículo, un operador y un conductor. Esta entrega de los sistemas de misiles Tor M-2K supone un paso importante en el programa de modernización militar de Argelia, que afianza aún más la posición del país en la región. También es indicativo del compromiso continuo de Rusia para fortalecer su relación de defensa con Argelia.